Para este Puente de Reyes Magos, la Policía Nacional en Santander, a través de la seccional de protección y servicios especiales, ha dispuesto una estrategia de prevención en los diferentes destinos turísticos del departamento, esto con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de propios y visitantes. La temporada de vacaciones es un tiempo para descansar, compartir en familia y explorar los destinos turísticos de nuestro departamento. La Policía Nacional, a través del Comando de Departamento de Policía Santander, destaca la importancia de identificar y prevenir los riesgos al viajar con sus familias, especialmente el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes para disfrutar de estas vacaciones sin preocupaciones. Hemos dispuesto el fortalecimiento de nuestras capacidades para la seguridad, con especial énfasis en el control de los operadores turísticos, garantizando el cumplimiento de los requisitos para esta actividad económica. Las autoridades destacan la importancia de identificar y prevenir los riesgos al viajar con sus familias, especialmente al cuidado de los niños y adolescentes, para disfrutar de la temporada de vacaciones sin preocupaciones. Asimismo, la presencia del grupo de turismo en piscinas, balnearios, terminales de transporte y aeropuertos. La Policía se permite dar las siguientes recomendaciones. Adquirir sus planes turísticos con agencias formalizadas. Evitar compartir en piscinas bajo los efectos de sustancias alucinógenas o de licor. Y jamás descuidar a nuestros niños. Por último, en caso de presentarse alguna anomalía, comuníquese a la línea de emergencia 123 o al cuadrante más cercano. Asimismo, se ha dispuesto el fortalecimiento de diferentes capacidades para la seguridad, con especial énfasis en el control de los operadores turísticos, garantizando el cumplimiento de los requisitos para esta actividad económica. De igual manera, hace presencia el grupo de turismo en piscinas, balnearios, terminales de transporte y aeropuertos.